Bienvenidos a un nuevo video El enoscarado Y, y, y Vamos a seleccionar Gravity 425 Let's go Espejo nuevito, sin uso a 3.000 pesos Le haré una oferta que no podrás re-usar Lo acabaste de usar, te vi en el reflejo Te doy 2.000 pesos No, este tipo es un empresario Mi ensayo tiene 642 palabras y necesito 700 Ay, ayúdame Lisa, tengo problemas mentales graves Cambia el color del texto, ponlo blanco y escribe La madre, tremendo truco viejo ¿Quiere decir que esto será vida nocturna? Estaremos aquí toda la noche Shaggy Y también Scooby Dooby Doo Mi novia contándome lo que hizo en la fiesta Osea, osea, pronto lo que dije al comienzo estuvo mal Pero pues lo que te dije, nosotros empezamos a Pero, osea, literal Para mi es como si no nos hubiéramos acostado Empezamos a, pero al final yo paré todo Como te dije, osea Lo metió dos veces Y despele de como no me tengo que ir Osea, ¿eso te parece a ti acostarse? Ni yo me vi, ni él se vino, ni nada por el otro Es que ahora dale, hermano Ay, caray, tu actura Shaggy El chavito está vivo, gente, está vivo Está vivo, está vivo No puede ser, que hermoso El wey que lleva meses escondido para ver a Bad Bunny ¿Qué haces aquí, perro? Ya, ¿ya salió Bad Bunny? Yo, ¿por qué no pasa el autobús y los choferes? Jejejejeje Un buen chape ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! ¡Feliz día del padre, pa! Te quiero mucho ¿De quién es este número? No lo tengo Ah, ya, disculpa hija, muchas gracias Pero igual te quiero mucho Esa cosa ni sentimientos tiene, pa No, tienes razón No los tiene ¿Y tú qué haces? Soy deportista de alto rendimiento ¿En serio? Sí, me rindo fácilmente No, ¿qué pasó? ¡Qué poco atleta! Manual de cómo entrenar a tu novia, parte 2 Este es el manual de cómo entrenar a tu novia Amor, ¿qué hay que hacer si un chico guapo pasa lo de ti? No lo volteo a ver y te agarro de la mano ¿Por qué? Porque nadie te llega a los talones ¡Buena, eh! Amor, ¿qué se hace cuando un chico te pide tu número mientras no estoy? Le digo que tengo novio, no quiero y le suelto una cachetada ¡Ejemplo! ¡Ay, qué onda! Oye, ¿te me hiciste bonita? ¿Me da esto serio? ¡No me toques! ¡Tengo novio! ¡Síganos para más lecciones! ¡No mames! ¡Le tiro uno seco, güey! ¡Bien seco nomás! Hola chicos, por favor no olviden suscribirse y activar la campanita que no les cuesta absolutamente nada Y podrán participar en el sorteo de Una media muy cochina de parte mía También deja tu like ¿Es esto lo que lo mantiene estable mentalmente en su tiempo? ¡Qué mal que no podamos llevárnoslo! ¡Novia! ¡Mmm! Linda No sabemos si es su novia ¿Puede ser una prima? ¡Wow! ¡Bien! No, viejo, no puede tener tanta mala suerte, hermano Jejeje ¿Cómo va a morir? ¡Hola! ¡Hola a todos en el estudio! ¡Les habla su amigo! ¡Rumero! ¡¿Le sale igual a Don Ramón?! Jejeje ¡Qué perro! No, este tipo está recontra perdido Este perro está sentado, acostado o parado ¡No manches! Mi cerebro va a explotar Yo creo que está miti miti Disculpe, señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Ayer por la noche abrí las ventanas y dejé entrar a todos los mosquitos Después las cerré y dormí afuera A esto se le llama confundir al enemigo ¡Anota eso! ¡Anota eso! Mi madre, anda pregúntale a tu padre Mi padre, anda pregúntale a tu madre Yo Realmente El niño todo hace bonito Le compré unas toallitas a mi novia Y miren esto, vienen con frases motivadoras Seguí adelante Somos fuertes No, suerte Sé libre Podés con eso y más Imagínate que comprarte un forro y que te diga Tres centímetros son mucho Vos podés durar más de tres minutos Sería genial Qué justicia, debería ser así también de los hombres Entonces aquí podríamos poner algo pero no sé qué Qué pedo mi Juan, estuve internado en el hospital un mes Acabo de volver a mi casa Y está bien Podés volver a escuchar tu hermosa voz de final voz en directo Ándale, podríamos poner obsidiana No, qué pedo hermano, lo ignoró deseado Ay, ni ella es tan fea Ay, es dame tu cosita A la madre Qué pedo Hasta yo me asusté, no manche Prioridades Sí, claro compadre Hay que darle su espacio Falta un día el jale Mi tío, ayer vino la roca No me la contés hermano, qué mala suerte No me la contés Yo viendo cómo mi madre saca polvo y basura donde yo ya había limpiado Sí, siempre pasa, hacen magia parece Esta funda era para proteger el suelo No manches, lo reventaba, rompía el suelo Padre, estoy espiando desde el agujero que tiene en el techo Que ahora resulta que hay jóvenes en mi calamira Si hay alguien en mi calamira Que toque, por favor Si hay alguien Eso ha sido coincidencia Si hay alguien, que toque a ver de nuevo ¿Y cuál es la fuente de su poder? ¿Una especie de cristal? ¿O piedra? ¿Cómo lo supiste? Me encantaría ver su piedra, señor Gema ¿Qué tal? Por favor, llámame Necesito ambas manos a tu Pero es un sacrificio Estoy dispuesto a aceptar Ahora Se ha convertido em mi sueño salir en luz crédito Adoro los finales felices ¿Qué hice? Espero que haya gustado la acción Y de la máscara Espero que den más like Para lo siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!